Hola, cualquier saludo. ¿Quieres vender o arrendar tu propiedad? Soy Wilson Marín, tu asesor inmobiliario en Rentahouse. Publicamos tu inmueble en los principales portales inmobiliarios de Colombia. Publicamos tu inmueble en 26 países y en las principales redes sociales. Te presentamos un estudio de mercado para asesorarte en el precio de tu inmueble. Nuestro contrato no tiene exclusividad ni costos ocultos. Tenemos alianzas con los principales bancos de asegurados del país. Lo acompañamos durante todo el proceso de negociación de su inmueble. Para mayor información puede contactarme al 321-849-9802.